Cargando, media hora Voy a aprovechar para beber agua Seguramente lo divida en partes de Dos partes de 15 minutos porque Lo voy a hacer de media hora Y media hora ocupa 2 gigas Y no se puede subir más de 2 gigas a Youtube Creo que si eres partner No estoy muy seguro Creo que no, también Creo que no se puede No sé, no me acuerdo O sea, no puedo hablar sin saber Pero yo no puedo subir más de 2 gigas No sé, algún método O sea, alguien lo conoce Pero yo no Estoy sudando con estos cascos O sea, es impresionante El calor que hace en invierno, tío Estoy en Burgos en invierno Y hoy hace calor Lo que también es que estoy en casa No corre el muñeco, tío La mayoría de los supervivientes son así Esplicers Ahora son drogadictos Esplicers Animales depravados Tienes una pirateadora automática Usa R2 para disparar contra máquinas y pasarlas a tu bando Si me dices qué máquina Supongo que está ahí Uy Qué fuerte Si quieres piratear una máquina Pulsa X para detener la aguja En una zona verde Del indicador de avanzar En la zona blanca Decidirás una descarga Una zona verde Bueno Acompáñame, robotito Bueno, ese robot para que Lo que no habéis jugado al 1 O no habéis visto los vídeos del Dual Revolver Ese robot te sigue Y bueno Dispara y mata a los demás Vamos para allá Qué pelotas Es que con los cascos Es todo otro mundo, tío Se oye todo brutal, tío Cabrón, cabrón, cabrón Lo malo que tienen estos cascos Es que como son malos Pues No me entero por dónde me vienen Bueno, esto te da botiquines Y si te lo cargabas Te da un botiquín Esas cosas me acuerdo, ¿ves? Así que vamos para allá Bueno Como veo, voy lento Cuando hago lives No estoy a gusto O sea, no es Vale No había que piratearlo Como tonto No sé, juego peor en los lives No me preguntéis por qué Sea el juego que sea Soy un gilipollas Me estaba rascando la oreja Cabrona Sin tu dolor Renació el paraíso No sé cómo sobreviviste Pero tu sufrimiento acabó Estos hombres aligerarán tu carga Compréndete Como todo lo que hago Esto es Un acto de amor Fea Fea y mala Es Sofía Lem Te ha encontrado Bien Me ha encontrado bien Por ahí Mamones de rabos Tío Están quemando vivo Tío Puta madre Es que eso tenía que pasar Coño O sea, yo asustándome Pensando que soy un paquete Tío Tenía que pasar ¿Sabes? O sea, pero Estaba usando los botiquines Y no los usaba ¿Sabes? Ya conoces a nuestro enemigo Como Sofía Lem La cámara de tu casco Me permite ver A través de tus ojos Y ayudarte a vencerla Eso es de cuando mueres Apareces ahí No, ya lo he dicho antes Creo Pero si eres listo Podrán servirte a ti Eso supone que está la cámara de seguridad Necesito remaches Bien Bien Bien, va bien Va bien La cosa va bien Puto susto Mi puto robot Yo robot Cómo me has seguido Por debajo del agua Tío Buen perro Otro tónico de estos Soy yo Eleanor Sé que estás despierto Ahí dentro Lo noto Soy súper despierto Lo que Cuando me vuelvas a aparecer Aparece de otra manera Que me asustas Puta Coño Vale No parece que Estás tan mal Así que te buscaré Telequinesis Levantas cruces Con la mente Bueno Lo típico Lanza objetos A tus enemigos Hasta puedes detener granadas Y devolverlas Me gusta esto Así Tipo Fallout Jeje Estos Un Verganzamos Suelen que encontré Un barrel Bueno 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 De esos rojitos Para joder a la gente Jeje De estos De estos Pum ¿Dónde? 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 Toma Cabrón Bueno Bueno Vamos Me ha salido bien la jugada Por lo menos Yo la verdad es que Por eso que no me animo A hacer wallthrocks Porque suelo morir mucho En los likes Me pongo nervioso Yo soy una persona Que se pone nerviosa Porque Piensa que tiene que Demostrar algo Y No sé Es mi mente Lo que me hace Estas putadas Dice Piensas Joder tío Tienes muchos suscriptores Tienes Un montón de trofeos Tío Has dicho que has jugado Muchos juegos La gente Piensa muy buenas cosas Sobre ti ¿No? Y piensas Joder No la quiero cagar Porque la gente va a pensar Que soy un mierda Es un paquete Y bueno Te matan muchísimo Esa Así va mi mente Yo soy una persona Que piensa mucho Y es por ello Que tengo Tanta vergüenza O sea Joder puta Casi me mato yo Chaval Por hablar como un capullo Bueno Pues ese es el Principal motivo ¿Por dónde Tengo que ir? Y la gente Está perdiendo la fe Date un paseo Andrew Está lloviendo el rato Y tú Has preferido La parte vuelta Muy bien Ángel De puta madre Sofía Lambus A los splizers Conta a ti La mayoría de Big Darry Son sus espagos Y custodian a las Parezco retrasado mental Pero Alkia Te ha despertado Conozco tu vínculo Con Elianor Delta Para salvarte Vendrás A por ella Pero Elianor Tiene un destino Que no puedes Compartirlo En el paraíso No hay lugar Para ti Esa Gente Está enganchada A una especie De droga milagrosa Genética He leído La palabra Splicers En las paredes Como aviso Uno de ellos Me arrinconó Y Dios Su cara Tenía un arma Pero me atraganté Y luego ambos Oímos ese Canto Salido de la nada Y echó a correr Sonaba como a niño Una niña pequeña Cindy está viva No sé No sé por dónde es Aunque no penséis Así que bueno Por eso estoy mirándolo todo A ver qué coño me dejo A ver cómo se cambia la magia A ver cómo se cambia la magia Por aquí Por donde he venido antes Pero no sé si habrá que volver otra vez Por aquí O sea No sé Si ella conoce el camino Que me lo diga Saldremos adelante Uníos a la familia Raptor Y renaceréis Esto es robot El susto que me ha dado Por aquí dentro No será No, por lo menos Me estoy hinchando A coger cositas Es que por huevos Tiene que ser por aquí Lo voy a probar por aquí A ver Por aquí ya ha venido antes Tío Para los caminos Son muy malos Son muy torpes A ver Por aquí Tiene que ser por cojones Que si yo por donde me has estado Dando por culo La pava esa Que ha jodido esta mierda Es que por aquí no es Tío O sea No hay nada No sé Bueno Vamos a tomárnoslo con calma Puede ser que sean esas escaleras Así que bueno Comprar objetos Esta mierda A ver Vamos a ver si es por aquí Vale Es por aquí seguro De puta madre De puta madre Cabrones Me matan como muy puto rápido No sé si es que soy un mierdas Pero joder Bueno chavales Ya se cumplió la media hora Creo que lo vamos a dejar por aquí O A ver Que me espera arriba Pero bueno Ya lo voy a dejar aquí ya Que si no va a ser mucho tiempo Y No quiero aburriros Y bueno chavales Pues ya eres un wild fruit De un juego que tengo en mente Y Bueno De este no Va a ser porque Como veis No me concentro bien Y soy un puto manco Y bueno Esto ha sido todo chavales Espero no haberos aburrido mucho Y hasta la próxima Y bueno Y bueno Y bueno Y bueno